Tenéis a una maestra aquí por favor, seguidla Dios llevará hacia buen camino No te voy a arrepentirme de los hechos Yo no sé ni de la razón No voy a dejar los consejos Y cuando se acaban en el botón de mujeres Y cuando se aprende a hacer Y cuando se acaban en el botón de mujeres Tienes a una maestra aquí por favor, seguidla Y cuando se acaban en el botón de mujeres Y cuando se acaban en el botón de mujeres Y cuando se acaban en el botón de mujeres Y cuando se acaban en el botón de mujeres Y cuando se acaban en el botón de mujeres